Si acaso, piensan que van a robarme y piensen la de nuevo, cargo al barato No quiero beber, por no recordar, esta reflexión que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar, traigan más lejos, que quiero invitar No quiero beber, por no recordar, esta reflexión que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar, traigan más licor, que quiero invitar Maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir, por mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida, ella me pagó por su cruel traición Y nos vamos, Toledo Oriente